Este miércoles estamos en la dinámica de la toma de medidas y tallas para equipos de protección personal. Son equipos de primer nivel mundial, de una marca especial que usan nada más los cuerpos de bomberos de gran envergadura en el mundo, como Chicago, Nueva York. Son una marca muy especial, muy ligeros, altamente resistentes al desgarre, a la corrosión, con microprofoboraciones que ayudan a ventilar. Ahorita con todo gusto están invitados a ir a la estación de la Cuarta de Urquí, ahí donde tienen la oficina de la subdirección de bomberos. Ahí está la empresa que resultó ganadora de la licitación tomando las medidas de los muchachos y ahí están yendo los muchachos y las muchachas a tomarse las tallas para que vean. Ahí tienen algunas muestras, inclusive de la calidad del equipo que son los que se van a recibir en próximos meses. Lo que sí es que de aquí, después de la toma de tallas serían de 6 a 8 meses, porque los materiales, hay un impacto a nivel mundial en muchos componentes, en muchos materiales y no es excluyente lo de bomberos. Así que estaremos por allá por febrero, marzo, recibiendo ya el equipamiento. Pero ahorita, lunes, martes y miércoles, están la dinámica de toma de tallas y medidas. ¿Cuántos traen más para el camioneta? 170 equipos de protección personal, con un costo aproximado de 25 millones de pesos, como te repito, de la primer calidad. Vienen sus radios, sus lámparas, botas, pantaloneras, chaquetón, tirantes, nombres, casco, gobles, guantes, todo lo necesario para que el elemento esté protegido para ataque a incendios. ¡Gracias!